Hola chicos, soy el Xerox del futuro y quiero pedir disculpas por el sonido del micrófono Seguramente lo escuchéis un poquito meh Y es que toqué un tema de configuración y no me di cuenta hasta una vez ya se había grabado el vídeo, ¿vale? Así que bueno, esto creo que ya está solucionado Y espero que los próximos vídeos tengan una calidad excelente Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 37 De FTV Oceáblo Como siempre con nuestro compañero Darkon Bueno, ¿ha dicho 37 o 67? Pues la verdad que no lo sé Episodio número 67 Bueno, chicos, recordad que el episodio anterior se subió en el canal de Darkon ¿Y por qué aviso esto? Porque hace 10 días que se subió el último episodio en mi canal, ¿vale? Estas fechas ya sabéis que no son muy buenas para el tema de vídeos Además el señorito Darkon se murió con la garganta Y yo le decía, Darkon, no vamos a grabar así porque te vas a morir Y por esto mismo hemos tardado tanto Pero ya estamos de vuelta y estamos muy pero que muy Cerquita de acabar el modpack, chicos O sea, estamos... Bueno, iba a decir relativamente cerca Pero iba a decir una palabra que empieza por jo Y acaba por didamente ¿Ah, por qué? Godidamente cerca O sea, palabra es que no se dice... Eso es una palabra fea Pues no la digas Chicos, quiero enseñaros un poquito todo lo que tenemos completado Todo lo verde son los capítulos ya completados al 100% Los azules son los que están empezados Como podéis ver el endgame lo tenemos también muy, muy cerquita ¿Vale? Con el tema de las singularidades Y bueno, ¿qué planes hay para el episodio de hoy? Vamos a craftear otras 5 singularidades Que son las que no pudimos hacer en el episodio Ah, me he muteado, me he muteado Pero para ti nada más Ah, para mi solo Sin querer No, pero sin querer Básicamente vamos a hacer 5 singularidades más Que son las que no pudimos hacer en los episodios anteriores Y una vez que hagamos esas singularidades Que son, ya sabéis Esto de aquí Que necesitamos un montonazo ¿Vale? Vamos a ir con el Blood Magic Que es el último mod que nos falta Que tiene que ver con los rituales Con la sangre Y con todas las guerras ¿De acuerdo? Entonces Vamos a venir por aquí Vamos a empezar con el de Kowl Que tenemos aquí los 7500 craft ¿Tú lo has dado ya a craftear? ¿Lo has dado tú a craftear, Darkor? ¿De a qué? Al Supreme Unkowl Eh... Sí Le diste tú a craftear, ¿no? Sí Mira que le gusta Mira que le gusta al tío Yo, yo, yo Cada vez que quiero algo Vamos a ver si tenemos Vamos a darle como a que crafteamos El tío Venga Vamos a craftearlo Pero muchacho Dicimos que te quito trabajo ¿Pero qué trabajo? Eso me gusta hacerlo en directo Para que vean cuántos polvitos tenemos Bueno Perdón Bueno, pues borrarlo todo Mira que le gusta Es que Darkon Darkon, chicos Le dejáis solo Y os digo yo Que es que Se pasa el modpack entero Y es que no nos da tiempo Ni a verlo, eh Si fuese por Darkon Me dijiste Es que no tengo No sé qué grabar Es que no sé No tengo nada preparado ¿Cómo que no? Pero si te dije literalmente Tengo Tengo Una idea de lo que quiero hacer Bueno, ya está Ahora la 7500 La haces tú Claro Como tenemos tantos Polvitos Fiera Ay, señor Dame paciencia Que es que como me dé fuerza Lo extermino A ver Y ahora este ¿Por qué no le entra la silicona? De verdad Ay, claro Y ahora será también mi culpa ¿Verdad? Pues seguramente Puede venir aquí Mírame el Ah, no, mira Ya está entrando Nada Pues ya no vengas No, no iba igualmente Vale Ya tenemos ahí Dos singularidades Vamos a por la siguiente La de Cast Iron Que también tenemos Un montonazo Le damos a importar En el sistema Ay, mira Ya nos hemos quedado En su Premium Call Sí, ya está todo metido Y la primera singularidad De su Premium Call Ya lo tenemos O sea Esos 7500 de su Premium Call Chicos Por esto no quería quedar Con lo crafteara Quiero que veáis La cantidad Industrial ¿Vale? Que hacen falta de polvitos Es más Es que no tenemos Ni suficientes Se los ha fundido Todos Darkon 2949 No Necesitamos 3700 casi Para hacer todo Y cada polvito de estos Bueno, no me voy a poner Ni a hacer los cálculos Pero es flipante ¿Vale? Y muy Pero que muy Caro A ver ¿Dónde va la singularidad De su Premium Call? Va justamente Aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente Darkon está también Completando misiones Como yo hice en el episodio En su episodio ¿Vale? Fui completando misiones Mira, no me ha dado La singularidad de silicona Darkon Porque ya la teníamos Mira que te lo he dicho, tío Pues entonces ¿Por qué no está en el cofre? Sí que está Pues mira que Te he dicho que yo Recuerdo hacerla Está maciado, tío Está maciado Yo estuve mirando Ayer Una por una El orden Específico Y silicona no estaba ¿Que sí estaba? ¿Que está en su sitio? Vamos a decir Como en el zapato ¿No? Rosa O blanco Azul Madre mía Que ganas de tirar silicona Pero bueno Tenemos ya 19 singularidades De plástico Que se van a tirar 20 de pepinillos de mar Que también se van a tirar Así que bueno No me preocupes Escúchame que no es la única Que se va a tirar ¿Vale? La de controller También se van a tirar Un medio stack O sea Otro 7500 Se va a tirar Bueno Voy a colocar por aquí El cast iron Que esto se vaya haciendo Perfecto Ahora en este de aquí Estamos empezando a hacer El cast iron Y el último va a ser El de la moneda Recordad que puse Monedas fuera de cámara Bueno, fuera de cámaras No, lo hice dentro de cámaras Las puse a craftear Con un servopress Y un molde Creo que fue ¿Vale? Pues aquí tenemos ya Las 7500 Que preparamos Me gusta mucho Como el thermal series ¿Vale? Y el thermal Bueno ¿Cómo se llamaba el mod Con el que yo me metí Darkon? De máquinas El thermal ¿Thermal qué? Antiguamente Era thermal expansion Ahora La han cambiado Immersive engineering Es el que yo hablo Es de las placas Vale Vale, vale Copper plate Ah no, claro El thermal series Me encanta Darkon O sea Han hecho que Contra más Más cantidad Tengas de un ítem Que cambie la textura Y de verdad Que eso me parece increíble Ahí está Pues ya lo tenemos Darkon Singularidad de cast iron Y se está haciendo La singularidad de monedas Eso Lo dejamos ahí A su bola Y nosotros podemos irnos Con lo chulo Que viene Viene ahora una cosita Que os quiero explicar A ver ¿Dónde va? Cast iron va justamente Aquí Pues nos falta Darkon Un total De 8 8 11 11 singularidades Más 2 nuevas Que tienen que venir Ah no Si Se pegó 8 puntadas Cast iron Silicona Vamos un segundo Silicón Coin Cast iron No me falta de coin Vale Pero He hecho 3 Eran 5 Ah La de tarta Me falta Claro Vale 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 Colocamos la de coin Aquí Y la de saudus La va a hacer darkon Y más historias La va a hacer darkon También Una cosita Que preparamos En el episodio anterior Fue La máquina automática De cortar tartas Pues bueno Pues ya tenemos las tartas Por lo tanto Ya podemos crear La singularidad de tarta Que lo vamos a hacer Por ejemplo En la primera Ahí está Ya se están creando Se están metiendo De trozos de tarta Pero esto ya lo dejaremos aquí Y ya chicos Fuera de cámaras De acuerdo Lo sacaremos Y lo meteremos En su sitio Ya habéis visto Una de cada una Ahí está Darkon acaba de completar El draconium chest Está completando Básicamente Pues de arriba abajo Está completando Este capítulo Oye darkon ¿Por qué no me ha sonado Capítulo completado Si has completado Porque me falta Uno Ah Lo del centro ¿No? El black hole controller Vale 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 Estamos muy cerquita Muy cerquita Probablemente Quiero enseñaros una cosita más Para hacerlo fuera de cámaras Porque lo que ya queda chicos Son hacer cosas Que no nos van a servir Solo hacerlo Para completar misiones Entonces Quiero coger El libro del immersive No sé si me va a dar tiempo Y enseñaros Lo que yo voy a hacer Fuera de cámaras El episodio de mañana ¿De acuerdo? Ahora sí Ahora sí Perfectísimo Bueno Aquí tenéis Todas las máquinas Del immersive engineering Ya nos metimos En episodios anteriores Para hacer estas dos Que las íbamos a necesitar Pero probablemente El resto no las necesitemos ¿No? Entonces ¿Qué voy a hacer yo Fuera de cámaras? Pues las voy a construir ¿Vale? Tenemos que construir Cada una de ellas Para completarlo ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como yo no sé Cómo se hacen Voy a estar entrando A cada una de estas máquinas Haciendo los crafteos Que son muy sencillos Que ya lo habéis visto ¿Vale? Y pues Completar el edificio entero ¿Vale? Como veis Este edificio aquí Es uno ¿Vale? Y pues Lo quiero así Esto es lo que habría que hacer Y ya Una cosa más Así pues Así voy a completar Este capítulo Probablemente En el episodio de Darkon ¿Vale? Y Darkon ahora mismo Está haciendo lo mismo Que los que estos días Estaba haciendo yo En su episodio Llegar aquí Darla a craftear ¿Vale? Esto es un M controller ¿Cómo se hace? Con piedra Que ya tenemos Pure fluid crystal Que se hace con una máquina Que tiene Darkon En este caso Yo no me metía con máquinas Eran crafteos más sencillos ¿No? Como por ejemplo Esto de aquí se hace con Cobalto Esto y esto Lo metía ¡Pum! Y ya está ¿Vale? Cosas muy sencillas Es como yo he estado avanzando Y ahora sí No te me hago muchacho Sin morirme Por favor Vamos a venir A la zona Del ritual A la zona Del altar de Shancre Aquí Darkon Es donde nos vamos a cortar Las venas Youtube por favor No me No me cierres el canal Es un mod ¿Vale? De sangre Donde hay que hacer sacrificios Por favor chicos No recreen esto en casa Por si acaso Por si acaso Lo digo Darkon Sí por si acaso Por si acaso Lo primero Que necesitamos Para el mod Es el altar de sangre Que se tiene que colocar Justamente Ahí En el centro Habéis visto El crafteo Muy sencillo Lo siguiente Es hacer Una daga De sacrificio ¿Tú sabes Darkon Si yo puedo traer Una vaca Aquí Y acuchillarle Si sirve Eh no No sirve O sea que si o si Te tienes que cortar A ti Sí Ostras Guay eso ¿no? Bueno Vamos a darle ahí Una navaja Darkon Y ¡Pam! ¡Buah! Darkon No te creo Y no nos baja Ni el escudo No baja el escudo Pero nos deja tiritando Que los corazones De arriba No te lo quitan Ah es verdad Que me ha bajado la vida Vale 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 Que no lo había visto Tío Bueno pues Así chicos Como veis A partir de sacarnos sangre Nos quita corazones Pero como tenemos tantísimos corazones No nos damos ni cuenta Y ahora Como podéis ver Esto tiene sangre ¿Qué hay que hacer? Pues Se trata de ir mejorando Este mod Tiene ritual Quieto Quieto No lo peten más Este mod Tiene rituales Tiene Armaduras Que se recargan con sangre Muy parecido al botanico Obviamente Pues ya no están A nuestro nivel Entonces La siguiente misión Nos pide Un orbe débil de sangre ¿Vale? Los orbes Se podría decir Que son como Como la maná table ¿Vale? Para los que visteis La serie anteriormente Que era lo que nos permitía Almacenar maná Pues aquí más de lo mismo ¿Vale? Según me ha comentado Darkon Que me lo ha explicado Un poquito por encima ¿Vale? Igualmente Chicos Deciros que tenéis un librito Donde podéis leer un poquito más ¡Vamos! Ahí veis que se está cargando Con un montón Un montón de sangre Voy a seguir cortándome Qué turbio suena esto No, no Es que me da miedo Hablar de eso Ya sabes como Lo exquisito que se pone Youtube Con las chorras Básicamente Con esto Con sangre Se pueden hacer rituales Para diferentes cosas Se puede mejorar El altar Que es el objetivo ¿No? El objetivo Del libro de misiones Es llevar el altar Al tier 5 ¿Vale? Que es una maldita locura Necesitas 4 beacons Necesitas 52 runas Y todo eso Lo tendremos que craftear Nosotros Pero ahí veis Que tenemos ya Esta misión completada Y me va a dar tiempo A llegar a las runas blancas ¿Cómo se consiguen? Pues bueno Con este orbe Que tenemos aquí Y con un blank slate Que se hace muy fácil Solo hay que tirar Por ejemplo Andesite Mira aquí tengo 8 de Andesite Vamos a tirar la Vamos a necesitar Muchas runas Darkon Sí Y para ello ¿Qué es eso? Déjame una runa Anda porfa Bueno Ya me está quitando Las runas Te vas a cortar Tú a la próxima Que estoy ya sin Uy que le ha dado Parda Darkon Me está sacando La Andesite Melón Espérate Perdón Ay señor Jesús Ahora sí Ahora sí Me ha sacado La Andesite Con 800 de sangre Puedo darle En otro cofranda Pero ya está Ya está Tranquilo Párate Que hagamos una Para la misión Por favor Tranquilízate Darkon Puedes ir a mi Mira A ver si se puede Me pone nervioso Que yo Gracias Es de día ¿No? ¿Qué? Es de día ¿No? Ostras Darkon ¿Qué me dices? Que necesito hacer Nueve runas Sí Por eso te he puesto Los cofrecitos Bueno Vale Pues entonces Hacemos un corte Vale Vale Que me creía Que con una Ya me daba Vale Pues vamos a craftear Yo que sé Dos más Bueno He hecho lo más grande Ahí llevas Bueno Pues chicos Un pequeño timelapse Y enseguida Volvemos Ya está Ya he hecho ya todas ¿En serio? Sí Escúchame Pero eso porque Ah ¿O las habrá metido Todas a la vez? No ¿No? Creo que no Pues chicos No han pasado No han pasado Ni cinco segundos Cuidado con esto Un corazón Ostras Pero ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿El qué? Darkon ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿La manzana? Ah Oh, es verdad Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Que me he quedado Tiritando Mira Ya lo tenemos Casi lleno de sangre Otra vez Igualmente Se va gastando ¿El qué? La red de sangre Se va gastando Ah, bueno A ver Vale Hacemos Nueve de estas Nueve no Ahora sí Nueve de estas Nueve no Ahora sí Y no, no sé Verdad Qué horror de De esto De rocas Y de andesite Y de su tía La abuela A ver A tres sesenta y cuatro Andesite Y a te ya viene El maldito crafteo Por favor Ala Ahora sí Nueve de runas blancas Darkon ¿Cómo saco la sangre aquí? Eh ¿Para qué la tienes acá? Pues para subirlo Arriba Ah, rompelo ¿Se pierde la sangre? Eh Si no recuerdo mal Creo que sí No me acuerdo bien Pues habría que sacarlo Pues mete el orbe ¿Cómo tú orbe? Mi orbe Ya está Y déjalo que se vaya cargando de sangre Si no se está cargando Porque ya estará lleno seguramente Pero si lo acabo de crear Pues ahora lleno Vamos a pasar Vamos a pasar de nivel uno Que es donde estaba eso A nivel dos Supongo que tendrá más almacenaje Y vamos a desbloquear Nuevos crafteos Por así decirlo ¡Pum! Tier 1 Place de blank rune Tier 2 Blank rune One block below the blood altar In a ring to make it tier 2 In a ring O sea que este de aquí sobra Tier 1 Ah, no, ahora es tier 1 Ahora es tier 2 Antes estaba tier 2 también Bueno Pero no hace falta el del medio Ya decía yo Hemos hecho una de sobra Bueno, no pasa nada Vale, pues Y ahora esto tiene más espacio para sangre, ¿no? Eh, sí Debería Buah 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 Pero no me pongas el cofre en la cara, tío Que he pisado con los mecanismos De automatización Y su tía, eh Darko me pone nervioso Date quieto con tus cofres feos Ay Ya te quito yo la sangre Vale, ya está casi lleno también Bueno, es que está muy chulo este mod, eh Y ahora me vas a matar Cacho Bobo No quieras morir tú, eh No quieras que te extermine Que todavía te mato en un PvP ¿Y la daga del sacrificio para qué sirve? ¿La que tenemos o la siguiente? Nosotros tenemos el cuchillo La siguiente Pues creo que era una mejorada Si no recuerdo mal Que te sacamos más sangre Más sangre y menos vida Creo que sí Vale, pues vamos a hacer dos Y vamos dejando por aquí el episodio ¿El qué? Que vamos a hacer otra Tipo, vamos a hacer esos cuchillos Y dejamos por aquí el episodio Ok Me gusta Está guay el Blood Magic, eh Y eso que todavía no hemos hecho rituales Ni nada por el estilo No sé si la espada esta Creo que era para los MOP, eh Mejor No era para nosotros ¿Sí? Creo que sí Efectivamente Esa es para los MOP O sea, esto es para traer aquí una vaca Y acuchillarle Bueno, si te gusta matar vacas Pues ya está No, pero era para eso Eh... Mayormente para conseguir Sangre para tu red Ah No, no Pero si se ha cargado, eh Al matar la vaca Sí, pues genial Entonces Ya está Que hagamos Una granja de MOP Un autoclicker, ¿no? Empieza a matar con este cuchillo Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Pero con las manzanitas que tenemos Que nos podemos alimentar de ellas No me importa estar aquí Uy, va A ver mi cuchillo Ya lo tenemos casi lleno, eh Lo tenemos lleno Escúchame Se me va la pinza Ah, no Es que es más complicado De lo que me... No, no he llegado hasta ahí Tampoco es cosa larga del episodio mucho Venga, venga Dale, dale Que no Que nos tenemos que ir, Darkon Ah, vale, verdad Que es que chicos Ahora tenemos que grabar su episodio Porque yo tengo un viaje a Madrid Y tenemos que dejar los episodios preparados Pero bueno Vende por aquí, Darkon Que quita tus cofres Por Dios Uy, Dios Mis cofres no te hacen daño No A los ojos De la estética Yo aquí queriendo verme el altar Desde aquí Y veo ahí Tú y tu estética Madre mía Porque tengo... Darkon Dime Que tengo velocidad 2 Ah, por la manzana Espérate Que me beba Me beba un cubito de leche Pues si no mal Vamos Pum Tenemos hasta cubos de leche Para craftear Así que esto es increíble ¡Hala! Pues chicos Muchas gracias Por haber visto el episodio Espero que os haya gustado Pido disculpas Por haber tardado tanto En continuar con la serie Vale Y pronto Vamos a empezar una nueva serie O sea, cuando acabe esto Pues no sé si irán Dentro de una semana Dos como mucho Creo que estaremos Con un nuevo modpack Así que quiero avisaros Ahora De que Podéis sugerir modpacks Aunque nosotros ya tenemos Una idea del que queremos hacer Pero no os lo vamos a decir Hasta más adelante Así que Si queréis que hagamos En alguno en específico Dejadlo en los comentarios Para que le echemos un vistazo Y veamos si merece más la pena Que el que tenemos pensado ¿Vale? Y otra cosita que quiero aclarar Quiero contestar a un comentario En el que me dijeron En el episodio anterior Darkon Estaba yo en directo ¿Vale? Y vi un comentario Tipo en Youtube Que dice Silicón Igual a silicio Sergio Silicón Es igual a silicona No sé cómo se dice Silicio en inglés Pero silicón Te puedo asegurar yo Que es silicona Me acabo de quedar Súper rayado Lo digo de verdad O sea Me acabo de explotar La cabeza ¿Por qué? Vamos a hablar Silicón Otra vez Sí Como lo de silicón Ah no Es verdad Pone que es silicio Por eso Siempre quiero que la silicona Es que silicona En fin O sea Yo sé que la silicona En inglés La silicona líquida Es hot glue Silicón ¿Ves? Ah no me Párate 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 Darkon Que igual este muchacho Lleva toda la razón Del mundo Claro es que le falta La E Silicona Es silicone Nunca le lleve La contraria A un suscriptor Importante No 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 Te acabo de explotar El mundo La cabeza ¿Verdad? Silicón Silicón Lleva toda la razón Del mundo Silicio Pues grande Sergio García Perdona por haber dudado ¿Vale? Pero yo Fuera bromas Me acabo Me acabo de Dar un puñetazo En la cara a mi mismo Porque soy bilingüe ¿Vale? Tengo una Un nivel muy alto En inglés Y estudié en un colegio inglés Así que la verdad Que me acabo de quedar Pilladísimo Esa E Me acaba de delatar Pero muchas gracias Por la información Y ahora si chicos Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que lo hayáis pasado genial Como siempre un comentario Y un like se agradecen Y recordad que tenéis El link del canal de Darkon Como el de la lista de reproducción Abajo en la descripción Creo que lo he dicho dos veces No tengo ni idea Pero bueno Que podéis darle un click ¿Vale? Para ver los siguientes episodios Y ver episodios anteriores Ahora si Cuidaros mucho Y hasta la próxima chicos Chao chao Hasta luego